Los objetivos que vamos a conseguir en esta lección son, uno, escucharemos una conversación y seremos capaces de elegir la continuación. Por otro lado, escucharemos una conversación o leeremos un texto y responderemos a las preguntas. Y por último, leeremos un texto y seremos capaces de elegir la palabra o la frase que introducir en el paréntesis. 5. Sumi-C, 연필 좀 주세요. Acabamos de escuchar el audio y ahora vamos a resolver el ejercicio 5. Tenemos que elegir la respuesta que viene a continuación. Tenemos a un hombre que dice, sumi-C, 연필 좀 주세요. Sumi, un lápiz, por favor. Sumi la está llamando, sumi-C, 연필, es un lápiz, 좀 주세요. Por favor, dame un lápiz, por favor. Vamos a ver qué posibles respuestas tenemos. Tenemos cuatro opciones. La opción número uno dice, 괜찮아요, no pasa nada. La opción dos, pangabo-eo, encantada. La opción número tres, 여기 있어요, aquí tienes. Y la opción número cuatro, 잘, chines어요, estoy bien. Pues el hombre le está pidiendo un lápiz, por favor. Así que lo más común sería que ella diga, aquí tienes. Por tanto, la respuesta correcta a este ejercicio sería la opción número tres. Acabamos de escuchar el audio. Es de la misma modalidad que el ejercicio anterior. También tenemos que buscar la continuación. Veamos cómo ha comenzado. Muy bien, tenemos cuatro posibles respuestas que serían la continuación a esto. Bueno, la mujer nos está dando o le está dando al hombre las gracias. Por tanto, lo más natural sería que él diga, de nada. En conclusión, la respuesta correcta a este ejercicio sería la opción número dos, de nada. Acabamos de escuchar el audio y ahora vamos a resolver el ejercicio quince. En este caso tenemos que elegir el dibujo que se asemeje a la conversación. Veamos la conversación. Tenemos a una mujer que dice Un poco más literal. Apuda es doler y odi es donde. Oda significa venir. Es decir, ¿por qué ha venido? ¿Dónde le duele para venir aquí al hospital? En otras palabras, ¿dónde le duele? Y el hombre responde Oye puto, queso, pega a paseo. Me duele el estómago desde ayer. Oye puto es desde ayer, queso, continuamente. Pega a paseo. Es que me duele el estómago continuamente desde ayer. Vamos a ver qué dibujos tenemos. Vemos que era la conversación entre un hombre y una mujer. Lo que la mujer sería una doctora y el hombre un paciente. Tenemos diferentes fotos. Aquí parece que están disfrutando de la comida. Parece más una madre y un hijo. De nuevo parece más una madre y un hijo que le está ayudando. Aquí sí que tenemos ya una consulta. Vemos que el hombre se está agarrando el estómago, la tripa, como señal de dolor. Y la mujer parece que está tomando consulta. Y en este caso, pues, el hombre no se agarra la tripa, no se agarra el estómago. Parece que están hablando de otra cosa, ¿no? Como estamos en una conversación donde el paciente, que en este caso es el hombre, le está diciendo que le duele mucho la tripa desde ayer, podemos decir que la opción, el dibujo adecuado que se asemeja a esta conversación es el dibujo número 3. 16번 Acabamos de escuchar el audio y ahora vamos a resolver el ejercicio número 16. Es del mismo modelo que el anterior, tenemos que elegir el dibujo que encaje con el contenido de la conversación. Para ello vamos a ver la conversación. Tenemos a un hombre que dice La mesa de comer pesa mucho, podemos sujetarla juntos. Es la mesa de comer pesa mucho, entonces dice que la mesa para comer es pesada. Bien, recapitulando la conversación, tenemos a un hombre que está sujetando una mesa de comer, pero es demasiado pesada, por tanto le pide a la mujer que le ayude a sujetarla y la mujer pues dice que sí, que le va a ayudar. Esto encaja muy bien con el dibujo número 1, ¿verdad? Tenemos al hombre que está sujetando la mesa, puede o parece como que le pesa y la mujer va a ayudarle. El resto no encajaría porque el hombre ya está cargándola, la mujer está más enfocada en la silla. Aquí ocurre prácticamente lo mismo. Por tanto, podemos concluir que la opción que se asemeja al contenido de esta conversación es la opción número 1. Tenemos tres expresiones. La primera, 연필 좀 주세요. Dame un lápiz, por favor. La opción número 2, 도와줘서 고마워요. Gracias por ayudarme. Y la tercera opción, 어디가 아파요? Donde le duele? Tenemos aquí el texto de comprensión lectora. Es el ejercicio número 49-50. Y vamos a tener que responder a diferentes preguntas. Pero antes de eso, vamos a analizar este texto. Dice así. 저는 음악 공연 보는 것을 좋아합니다. Me gusta ver conciertos. 저는 es 저 음악 공연. Son conciertos de música, ¿no? En nuestro caso, también como los conciertos ya asociamos con la música, pues no aparece exactamente la palabra música. Y 보는 것을 좋아합니다. Me gusta ver conciertos. Continúa diciendo 하지만 요즘에는 바빠서 공연을 거의 보지 못했습니다. Pero últimamente estoy ocupado y apenas pude verlos. 하지만 espero 요즘에는 Recientemente, últimamente, 바빠서 estoy ocupado y 공연. Estos conciertos 거의, apenas, 보지 못했습니다. Es decir, últimamente estoy ocupado y apenas pude verlos. Y continúa diciendo 오늘은 iripallikun naso. Orenmane chinguwa kachi 공연을. Y no sabemos el qué. Dice Hoy acabé el trabajo rápido. Así que, no sabemos el qué. Un concierto con un amigo. Dice Acabé rápido el trabajo. Acabé rápido de trabajar. Y orenmane Después de mucho tiempo, después de mucho tiempo, chinguwa kachi Con un amigo, pues, fueron a un concierto o hicieron algo en un concierto. Ya veremos qué opciones nos ofrecen. Y continúa diciendo 공연은 정말 신나고 좋았습니다. El concierto fue muy animado y me gustó mucho. Tenemos 공연, que es el concierto, 정말 신나고, fue muy animado. 신�nada es algo animado. Fue muy animado y 좋았습니다. Y me gustó mucho. Y finaliza diciendo 공연을 보고 나올 때 행복했습니다. Me sentí feliz después de ver el concierto. Después de ver el concierto, al salir después de ver el concierto, ejemplo que se me da... Me sentí feliz. Fui feliz. Bien. Tenemos este texto. Vamos a resumir un poco del tema que nos estaban hablando. Esto también nos va a ayudar para seleccionar la palabra adecuada que introducir aquí. Y nos está diciendo que a este personaje, a nuestro protagonista del texto, le gusta ver o oír a conciertos. Pero que recientemente estaba muy ocupado y no pudo ir a verlos. Sin embargo, hoy acabó rápido el trabajo y pudo ir después de mucho tiempo con un amigo al concierto. Suponemos que es que pudo ir. ¿Por qué? Porque luego nos habla de cómo fue el concierto, ¿no? Dice que el concierto fue muy animado, fue muy divertido y se lo pasó muy bien. Vamos a ver entonces las opciones ya más o menos tenemos una idea de lo que posiblemente puede entrar en este paréntesis, pero vamos a ver las opciones. Tenemos opción 1. Poro 갔습니다. Fui a ver. Opción 2. Vaya es습니다. Tuve que ver. Opción 3. Puja nas습니다. No vi. Y la opción 4. Por su opso습니다. No pude ver. Creo que queda bastante claro. La opción correcta sería la opción número 4. Vemos cómo Oren Mané, después de mucho tiempo con un amigo, fue a ver el concierto y nos cuenta lo feliz que se sintió después de esa experiencia que había tenido después de tanto tiempo. Por tanto, la opción correcta para la pregunta número 49 es la opción número 1. Fui a ver. Continuamos. Ahora tenemos que seleccionar la respuesta similar al contenido del texto. Tenemos cuatro diferentes opciones. La primera opción es Esta opción la podemos descartar porque nos dice A él le gustan los conciertos, pero está recientemente ocupado y apenas puede ir a ver los conciertos. La opción número 1 queda, por tanto, descartada. Veamos la opción número 2. 저는 오늘 이를셨습니다. Hoy descansé del trabajo. Hoy no fui a trabajar. Veamos. 저는 es yo. 오늘, hoy, 이를셨습니다. Descansé del trabajo. No fui a trabajar. Esta opción también es incorrecta, ¿verdad? Porque lo que nos dice es que hoy acabó rápido. Hoy acabó rápido y como acabó el trabajo rápido, salió rápido, salió antes del trabajo y eso le permitió poder ir al concierto. Seguimos buscando la opción correcta. Veamos la opción número 3. Dice 저는 친구와 공룡을 자주 봅니다. Veo conciertos a menudo con mis amigos o con mi amigo. No sabemos el número. 저는 es yo con un amigo o con mis amigos. Ya sabemos que es el concierto lo veo frecuentemente o voy frecuentemente. Esto también podemos descartarlo. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra orenmane. Es decir, hacía mucho tiempo que no había ido a un concierto. Aunque sí que es cierto que el texto nos dice que a él le gusta, de por sí le gustaba ya ir a conciertos. Pero hacía mucho, tras mucho tiempo fue al concierto. Por tanto, no va con frecuencia. Y veamos la opción 4. 저는 저는 공연을 봤어 기분이 좋았습니다. Vi el concierto y me sentí feliz. 저는 es yo 공연 es el concierto pasó después de ver el concierto me sentí feliz, me sentí animado. Estaba contento en pocas palabras. Esta opción es la opción correcta, se asemeja por completo a el contenido del texto. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que se sintió muy feliz de después de ver ese concierto. Por tanto, la opción correcta para este ejercicio es la opción número 4. Vi un concierto y me sentí feliz. Continuamos. Aquí ahora tenemos otro texto diferente. Tendremos que también responder a diferentes preguntas, pero antes de eso vamos a analizar cada oración. Dice así. 저는 초등학교 때 친하게 지�nen 친구가 한 명 있었습니다. Tenía un amigo cercano en la escuela primaria. 저는 es yo 초등학교 때 durante la escuela primaria 친하게 지�nen 친구 한 명 있었습니다. Tenía un amigo cercano. Continúa diciendo 항상 같이 tan 좋은 친구 였습니다. Era un buen amigo y siempre estábamos juntos. 항상 es siempre 같이 tan como siempre estábamos juntos y era un buen amigo. Y continúa diciendo 그런데 초등학교 y no sabemos y no sabemos qué va a aparecer aquí. 그 친구 는 Busan으로 이사를 갔습니다. Pero no sabemos el qué. Aquí tendremos que introducir una oración. Pero de la escuela primaria ese amigo se mudó a Busan. Veamos cada parte. Dice 그런데 pero 초등학교 es la escuela primaria. Aquí el verbo aparecerá dentro de las opciones que nos ofrezcan. Y dice que que 친구 ese amigo Busan a Busan 이사를 갔습니다. Se mudó a Busan. Dice 서로 멀리 떨어져서 만나지 못했고 이제는 연락이 안 됩니다. Estábamos alejados el uno del otro y al no poder vernos perdimos el contacto. 서로 es ambos molitor joso ambos el uno del otro. Estábamos alejados del uno del otro y por eso 만나지 못 teko no podíamos vernos y 이제는 y ahora yo la guiando en 니다. ¿Qué significa esto? Esto significa que ya no tiene contacto ha perdido el contacto pues posiblemente cambio de número de teléfono y ya no puede tener contacto con esa persona no puede hablar con él y continúa diciendo me gustaría poder encontrar encontrar a ese amigo me gustaría poder encontrar a mi amigo o a ese amigo tenemos el texto vamos a recapitular a resumir es algo que nos va a ayudar para ambas preguntas tanto para esta donde tendremos que introducir algo en el paréntesis como para la siguiente pregunta nos está diciendo que el protagonista de este texto tenía un amigo cercano cuando iba a la escuela primaria pero a pesar de que era un amigo muy bueno este amigo cuando suponemos porque es la escuela primaria suponemos que cuando se graduó de la escuela primaria este amigo se fue a Pusan se mudó a Pusan después de eso pues los dos al estar separados dejaron de verse y llegó un momento en el que ya perdieron el contacto supuestamente cuando oímos se nos viene a la cabeza como cambiado el número de teléfono es decir ya no hay forma de llegar de tener contacto con esa persona y este protagonista quiere encontrar a su amigo de nuevo con esto en mente vamos a ver las cuatro opciones que nos ofrecen para introducir aquí la opción número uno es choro pedo aunque nos graduemos la opción dos choro pagona si nos graduamos o la opción número tres choro pagona después de graduarnos y la opción número cuatro si nos graduamos en este caso la opción más natural sería la opción número tres veamos qué tal encaja va a encajar a la perfección porque dice pero después de graduarnos de la escuela primaria este amigo se fue o se mudó a Pusan por tanto y después de esta oración pues ya nos cuenta ya le hemos hablado de cómo perdieron el contacto luego debido a eso por tanto podemos concluir que la opción que encaja en este paréntesis sería la opción número tres después de graduarnos y ahora vamos a seleccionar la respuesta similar al contenido del texto primero de todo vamos a ver las opciones que nos ofrecen y elegiremos la opción similar la opción número uno dice así no puedo comunicarme con mi amigo o con ese amigo no puedo comunicarme no puedo llamar o no puedo escribir un mensaje a ese amigo esto es correcto ¿verdad? porque aquí nos está diciendo que perdió el contacto perdieron el contacto es decir ya no puede ya no puede comunicarse con su amigo en conclusión la opción número uno es la opción correcta pero como siempre vamos a ver el resto de opciones para descartarlas y no tener confusión la opción dos dice esto es incorrecto ¿verdad? porque nos está diciendo que ese amigo se fue a Busan se mudó a Busan pero en ningún momento dice que el protagonista viva en Busan veamos la opción número tres cuando iba a la escuela primaria me mudé esto ocurre lo mismo que antes ¿verdad? el que se muda es su amigo su amigo es el que se muda en ningún momento nos dice que el protagonista se mude y veamos la opción cuatro dice yo no quiero verme con ese amigo yo no quiero verme con ese amigo ya no quiero verme con ese amigo esto esto también sería incorrecto porque nos está diciendo que le gustaría volver a encontrarse le gustaría volver a encontrarse con su amigo por tanto podemos concluir que la opción que se asemeja al contenido del texto es la opción número uno no puedo comunicarme con mi amigo tenemos otro texto en este mismo caso vamos a analizar cada parte del texto vamos a leerlo juntos y luego responderemos a las diferentes preguntas dice así el mercado de era pequeño y tranquilo tenemos aquí el mercado de pequeño y tranquilo era un mercado pequeño y tranquilo vemos que está en pasado ¿vale? era un mercado pequeño y tranquilo y continúa diciendo en este lugar hay una tienda de fideos de hace 70 años es una tienda de fideos una tienda pequeña de fideos que tiene 70 años es una tienda en conclusión en este lugar hay una tienda de fideos de hace 70 años y continúa hace poco tiempo esta tienda apareció en un programa de televisión olma es hace poco tiempo y está tienda de guxu esta tienda de fideos es un programa de televisión fue presentado en un programa de televisión o en otras palabras esta tienda hace poco apareció en un programa de televisión Continúa diciendo Después de eso, el ambiente del mercado de 동문 ha cambiado mucho. Que fue después de eso, el ambiente del mercado de 동문 cambió mucho. ¿Después de cuando? Después de aparecer en la televisión. Y concluye diciendo Porque después de salir en este programa A este restaurante de fideos y el mercado se hizo también famoso. Como tenemos, nos falta una porción. Es difícil de poder traducir todo, pero vamos a analizar cada parte. Dice, el mercado 동문 también junto con la tienda de fideos, junto... Porque se hizo famoso. O sea, el mercado también se hizo famoso. Cuando? Después de que esta tienda de fideos saliese en la televisión, también este mercado de 동문 se hizo famoso. De todas formas, esta oración la conoceremos en su profundidad Una vez de descubrir qué introducir en ese paréntesis. Bien, lo primero que vamos a tener que hacer va a ser encontrar la palabra que... O las palabras... La porción de oración que poder incluir, introducir aquí en este paréntesis. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero de todo, vamos a ver cada parte de este texto. Nos está diciendo que el mercado de 동문 era un mercado pequeño y tranquilo. ¿Con qué se refiere a esto? Se refiere a que es un mercado en el que no había mucha gente. La gente no solía ir. Y aquí, en este mercado, había una tienda de fideos de hace ya más de 70 años. Sin embargo, aquí ha ocurrido un cambio importante en este mercado. ¿Por qué? Porque hace muy poco tiempo, esta tienda de fideos fue presentada en un programa de televisión. Y después de eso, nos dice cómo el ambiente del mercado ha cambiado tanto. ¿Por qué? Porque dice que después de salir en la televisión y que en esta tienda vaya más gente, en este mercado se ha vuelto famoso junto con la tienda. Es decir, al presentarse esta tienda de fideos, este restaurante de fideos en la televisión, se volvió famoso. ¿Y eso qué significa? Que va a ir más gente. Entonces, al ir gente a esa tienda, eso significa que también va a ir gente al mercado. Ambos se van a volver famosos. Veamos qué opciones tenemos. La opción número uno dice... Podemos concluir que la opción correcta sería la opción número cuatro. Vamos a ver qué bien encaja en esta oración dice que después de que esta tienda apareciese en el programa de televisión, Kukzu Kage, vino más gente, más gente vinieron a esta tienda de fideos y gracias a ello, Tongmun Shijang, el mercado de Tongmun, se volvió famoso junto con la tienda. Por tanto, podemos concluir que la opción correcta para esta pregunta es la opción número cuatro, vino mucha más gente. Continuamos. Ahora tenemos que seleccionar la respuesta similar al contenido del texto. Vamos a ver qué opciones nos ofrecen y elegiremos la opción similar al contenido del texto. La primera opción, la opción número uno es... Este mercado no ha cambiado. Este mercado con el pasado, con el antes. No ha cambiado. No tiene algo que haya cambiado este mercado. Esta opción podemos decir que es incorrecta. ¿Por qué? Porque nos dice que una vez, es decir, después de que viniese el programa de televisión y presentase esa tienda de fideos, el ambiente del mercado ha cambiado mucho y de hecho comenzaron a venir más personas a esa tienda y debido a ello, pues también el número de personas que visitó el mercado también aumentó. Por tanto, el ambiente del mercado, el mercado cambió mucho después de ese programa. Descartamos la opción número uno. Veamos la opción número dos. 이 시장은 요즘에 사람이 거의 없습니다. Recientemente apenas hay gente en este mercado. 이 시장은, en este mercado, 요즘에, recientemente, 사람이 거의 없습니다. Apenas hay personas en este mercado. Bueno, aquí nos ha dicho que se ha hecho famoso el mercado. ¿Cuál es la razón por la que un lugar se hace famoso? Porque va más gente. Por tanto, tiene más afluencia de personas. Y eso es exactamente lo que ocurrió con esta tienda. Y gracias a ello, el mercado también, pues, aumentó el número de personas. Por tanto, esta opción podemos concluir que es incorrecta. Después de que se presentase la tienda de fideos en el programa de televisión, el mercado ha cambiado mucho. Y ahora es un mercado famoso. Es un mercado donde mucha gente va a visitarlo. Veamos la opción número tres. Esta opción es correcta, ¿verdad? Porque nos está diciendo que es una tienda pequeña de unos 70 años. Por tanto, la opción número tres va a ser nuestra opción correcta. Es la opción que se asemeja con el contenido del texto. Pero aún así, veamos la opción número cuatro. Dice así, 이 가게는 방송에 소개 된 후 문을 닫았습니다. El restaurante cerró después de aparecer en la televisión. 이 가게는 esta tienda, 방송에, es en el programa 소개 된 후. Después de ser presentado en el programa de televisión, 문을 닫았습니다. Cerró. Cerró sus puertas. Cerró. Les acabó el negocio. Esto es incorrecto, ¿verdad? Nos dice que se hizo más famoso. Es decir, tiene una mayor afluencia de personas. Es justamente todo lo contrario. Por tanto, podemos concluir que la respuesta que se asemeja al contenido de este texto es la opción número tres. Hace 70 años que se inauguró esta tienda. Tenemos tres expresiones. La primera de ellas es 전과 달라진 것이 없습니다. No ha cambiado. La expresión dos 문을 닫았습니다. Está cerrado. Y la opción número tres 거의 없습니다. Apenas hay. Acabamos de terminar la lección y ahora os voy a dar unos cuantos consejos que podéis tener en cuenta para poder practicar y estudiar en casa diferentes ejercicios de comprensión auditiva o comprensión lectora. Para la comprensión auditiva, os recomiendo, uno, leer bien la pregunta e identificar qué nos piden. Subrayar el objetivo del ejercicio también es algo muy importante que nos va a ayudar a tener claro qué quieren que hagamos. Como segundo, os recomiendo también escuchar dos veces el audio, al igual que vais a hacer en el momento del examen. Y por último, también es de ayuda, anotar palabras o frases cortas relevantes. Para los ejercicios, para mejorar, en otras palabras, la comprensión lectora os recomiendo leer bien la pregunta y sobre todo identificar qué nos piden. Subrayar el objetivo del ejercicio. Muchas veces cometemos errores porque se nos ha olvidado qué nos piden. La respuesta correcta, la incorrecta, tenemos que tenerlo claro y subrayar es algo que nos va a ayudar. También os recomiendo que leáis el texto varias veces. Y por último, muy importante, como ya expliqué antes, subrayar palabras o frases cortas relevantes dentro del mismo ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!